José se volvió un excelente administrador en la casa de Potifar y en la cárcel después y finalmente en el imperio egipcio Fue excelente en todo lo que hizo, óigame bien usted tiene en sus manos ya lo que lo va a sacar adelante Porque usted tiene ingenio, usted es proactivo, usted es trabajador, usted es bueno para los negocios Usted es bueno para las relaciones interpersonales, Dios lo va a sacar adelante con lo que usted tiene en las manos Como lo hizo con José también Quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento Revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será Hola, gracias por estar aquí en nuestro canal, espero que lo disfrutes, que te suscribas Y también si quieres disfrutar uno más, pues quédate con nosotros acá